Los datos que presentó el Ministerio sobre lo que pasó en la temporada enero-marzo muestran una caída del 6% del ingreso de extranjeros respecto al año anterior. Sin embargo, también las autoridades en la presentación destacaron que se incrementó en 4% la llegada de turistas con respecto al año 2019. Bueno, para hablar acerca de estos números y lo que queda en lo que resta de este año, la temporada que viene, ya recibimos en nuestra mesa al Ministro de Turismo, Eduardo Sanguinite, que le agradecemos mucho, primera vez aquí en Desayunos. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y a las horas, como siempre. Bienvenido. Usted señalaba que el 2023 había sido un año excepcional en la presentación de los números, más allá de esta caída del 6% que mencionábamos recién. ¿Por qué lo considero de esa manera? Bueno, en el año 2023 tuvimos casi la misma cantidad de turistas que en el año 2017, que fue el año récord, un 3% menos en el total. Entonces entendemos que el año 2023 fue un año realmente excepcional, como fue también el 2017, y este año tuvimos un muy buen año. Teniendo en cuenta la coyuntura de la región, tuvimos un muy buen año. ¿Qué tuvo de especial, más allá de los números, o de diferente esta temporada con las temporadas anteriores, en cuanto a las visitas? Por ejemplo, este año teníamos una situación con Argentina muy difícil, los argentinos llegaban menos, ¿qué tipo de público tuvimos en esta temporada? Bueno, de acuerdo con los números que tenemos y de las evaluaciones que estuvimos haciendo, tuvimos una visita menor de turista argentino de clase media, no así del turista que tenía posibilidad de gastos argentinos. Ese se ve reflejado porque, si bien hubo una baja en la cantidad de turistas, no fue tanta la baja con respecto a los ingresos. Entonces, en cuanto al gasto, se mantuvo casi estable con respecto al año anterior, a pesar de que había una baja importante en la cantidad de turistas. Vemos también que hay un corrimiento del turista argentino, del brasilero, que venía tradicionalmente la última semana de diciembre y la primera semana de enero, y ahora está viniendo durante casi todo el año, ha alargado más la estadía, los destinos también han cambiado para el turista brasilero, están yendo mucho a Colonia, y bueno, vemos que hay unas cuantas variaciones con respecto a las temporadas anteriores. Este es un año especial, es un año electoral, es difícil capaz que planificar lo que va a ser la próxima temporada sin que esté todo ese ruido en el medio, pero ¿hay acciones previstas, hay acciones concretas que se estén pensando para lo que va a ser el próximo verano o el próximo diciembre? Sí, efectivamente, nosotros vemos que se ha consolidado el turista ese brasilero, y bueno, vamos a trabajar mucho en lo que es la parte de promoción en Río Grande del Sur, como ya veníamos haciendo, pero vamos a extender la promoción hasta Río de Janeiro, porque entendemos que ahí tenemos una potencialidad muy importante a trabajar. Y obviamente vamos a seguir trabajando con el turista argentino, que es nuestro principal visitante. Ahí, ¿cómo están viendo lo que viene ocurriendo en Argentina? ¿Cómo puede impactar en la llegada de argentinos a nuestro país? Sí, hace algunas semanas se conocieron noticias que eran un poco raras, por ejemplo, de los turistas argentinos cruzando hacia Chile, aprovechando la diferencia de la cambiaria que tienen ellos ahí. Para el caso uruguayo, ¿qué es lo que estiman que puede estar ocurriendo? Nosotros ya vemos que hay, por ejemplo, una variación en las diferencias de los precios que hacían que el año pasado fuera muy atractivo para los uruguayos viajar a Argentina, y que fuera una limitante para que los argentinos vinieran. O sea, hoy esa diferencia cambiaria no es tanta, entonces entendemos cómo van a más proyectado lo que queda el resto del año, creemos que esa diferencia va a ayudar a que vengan más argentinos a visitarnos de lo que fue el año pasado. Siempre teniendo en cuenta ese tipo de vicisitudes, como por ejemplo pasa ahora con las inundaciones, siempre ese tipo de cosas nos escapan, pero lo que venimos proyectando dentro de lo que podría ser lo normal, creemos que vamos a tener un muy buen año. O sea, porque ahí están pasando un montón de cosas en Argentina, pero desde el punto de vista de los intereses nuestros, hay dos cosas que están ocurriendo. Por un lado, la diferencia de los precios está acortándose, eso es claro, pero eso quiere decir que hay un montón de argentinos que están entrando o están reduciendo su capacidad de compra. Entonces, ustedes entienden que esas dos tensiones, que no juegan en el mismo sentido para nuestros intereses, igual van a redundar en que vengan más argentinos para acá. Yo creo que sí, porque el mercado argentino son 40 y pico de millones de personas y obviamente hay mucha gente que está más apretada, pero hay gente también que está empezando a salir. Entonces, ese porcentaje yo creo que también va a ayudar a que nos sigan acompañando más. Claro, yo pensando en la clase media justamente, que es quien hace la diferencia para nosotros. Pero la clase media va a haber un porcentaje, aunque sea menor que va a salir de la situación que tenía el año pasado, otra va a estar más comprometida, pero ese porcentaje creemos que va a influir a que nos acompañe este año. Y ya hay mediciones porque, por ejemplo, el turismo termal, en aquel periodo en el que Argentina estuvo mucho más barata, era muy notorio que mucha gente iba a hacer turismo termal a Entre Ríos y algunas termas que están del lado argentino empezaron a ser populares acá en Uruguay cuando nunca las habíamos... ni nombrado. Sí, sí. ¿Ya se nota una diferencia en las termas del lado uruguayo? Sí, se nota una diferencia, ya pasó ahora en este primer trimestre. El corredor termal de nosotros, tanto Paysandú como Salto, está trabajando muy bien, está mejorando la oferta, la calidad de los servicios. Entonces eso después es lo que termina de pesar al momento de tomar la decisión de realizar ese tipo de turismo. Usted mencionaba en la presentación de estos datos, justamente esto, ¿no? Un crecimiento del 8% en este primer trimestre del año del turismo interno. Sí. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de turismo interno? Nosotros tenemos, el observatorio nuestro, lo que realiza es la medición de la movilidad. Y hay concentraciones en los destinos que son naturales, los clásicos, Punta Lente, Peleá, Poli, la parte termal, Colonia, pero hay un crecimiento muy importante en otros destinos no tan clásicos y del interior del país, que es a lo que apostamos nosotros también, a la descentralización del turismo y a la desestacionalización. ¿Y que son destinos como que, por ejemplo, las quintas, las chacras? Turísticas, de emprendimientos agropecuarios que brindan servicios turísticos también, hotelería y paseos en el interior del país. Ahí tenemos unas cuantas actividades también que nosotros promocionamos y los privados, que también hace que se visite a otros destinos que no son los clásicos. Habían lanzado una serie de proyectos de turismo social, ¿qué receptividad han tenido? Muy buenos y ahora la segunda quincena de mayo hasta el mes de julio lo vamos a reiterar, porque hemos tenido muy buena receptividad de eso, más de 60 hoteles se han inscripto para prestar este tipo de servicios de todo el país, de 10 departamentos, entonces queremos seguir trabajando y seguir apostando a mejorar el turismo, ese interno que venimos manejando con el apoyo, obviamente, de los distintos planes que estamos trabajando. ¿La demanda fue pareja para los distintos planes? Sí, bastante pareja. Sí, sí, bastante pareja. La verdad que venimos conformes con el resultado de la primera experiencia y la vamos a, tan así que la vamos a reiterar y vamos a apostar un poco más a la promoción de ese tipo de experiencias. El año pasado había sido el primero que había tenido una balanza turística negativa, en el sentido de que los turistas uruguayos habían salido más del país que los turistas extranjeros que había recibido el Uruguay. La circunstancia tenía que ver directamente con lo que estaba pasando en Argentina, pero ¿estiman que eso ya no va a ocurrir a lo largo del 2024? Estimamos que sí. Ya, por ejemplo, en este primer trimestre tenemos una balanza comercial de 270 millones de dólares favorables y pensamos que lo que resta del año va a seguir por el mismo rumbo. Bien. Hablamos un poco más de política. Un poco de política, sí. Las circunstancias que derivaron en su llegada, no su llegada al Ministerio, pero sí su llegada a la cúpula del Ministerio, podríamos decir, fueron muy particulares y muy públicas, ¿no? Cuando Tabaré Viera daba un paso al costado para dedicarse a la campaña política, hubo ruido en el Partido Colorado, se había manejado, Sanguinetti había propuesto al gobierno y esto había aceptado que Julio Luis Sanguinetti fuera el, digamos, el candidato para integrar o para ocupar ese lugar en el Ministerio. Luego, diferencias en la interna del Partido Colorado derivaron en que, bueno, fuera finalmente usted el que terminara allí en ese lugar. ¿Cómo vivió todo ese episodio? Yo ya lo he comentado en algún otro programa de que yo realmente estaba totalmente por fuera de esa situación. Sé que sabía que era uno de los posibles candidatos, pero yo ya estaba trabajando en el Ministerio, ese día estábamos organizando un evento en la CAF y yo me enteré a las, siempre le digo, 17.34, recibí el mensaje de felicitaciones, ministro. O sea, me enteré recién ahí. Todo lo que pasó en el medio con nosotros. ¿Recibió el felicitaciones, ministro, antes que le preguntaran si estaba dispuesto a ocupar el lugar? No, ya había hablado, ya tenía alguna charla previa, pero informal con el ministro Tabaré Viera y sé que había otros nombres también. Entonces, no era algo de lo que estaba pendiente, era una posibilidad, pero bueno, esa posibilidad realmente me fue notificada a esa hora mediante un mensaje de texto. Pero hubo ruido, ¿no?, en la interna del Partido Colorado por esta idea del expresidente Sánchez Nietzsche de que fuera su hijo o de proponer a su hijo como ministro, eso no cayó bien en distintos sectores. Sí, pero me parece que fue más que nada también, era uno de los nombres que había otros también, por lo que yo también tengo entendido. Y bueno, se generó esa situación que yo no tengo muchos comentarios para hacer, porque como no participé, no estuve de la época en el diálogo, es algo que no lo percibí ni lo noté. Recordemos, porque seguramente muchos también están comenzando a conocerlo en estos primeros meses de gestión. ¿Cómo había sido su peripecia política y luego dentro del propio Ministerio de Turismo? Bueno, yo milito desde el año 84, ya iba acompañando a mis padres y eso en la candidatura del presidente Julio María Zaguinetti, y siempre estuve vinculado al partido. En las primeras elecciones jóvenes también saqué una lista del partido, también, fui convencional, y allá hace, desde este periodo, soy Prosecretario Nacional de Turismo del Partido Colorado. A finales del 2021 ingresé como asesor del ministro Tabaré Viera, por mi formación profesional, y bueno, ahora se dio esta nueva oportunidad y esta nueva responsabilidad de tomar. En la última elección habían participado como parte de la lista de los Zaguinetti, una cosa bastante curiosa. Había 12 Zaguinetti en esa lista. Familia numerosa. Ahí está, numerosa y colorada. 100%. Bien, ¿cómo les fue en esa participación? En realidad nosotros participamos sacando 7 listas porque la idea era que había gente que no estaba conforme, no estaba cómoda con determinados candidatos y el presidente Zaguinetti dijo, saque la lista en todos lados donde puedan para tratar de sumar y que haya gente que se pueda ver representada. No fue una lista para competir, digamos, fuertemente, sino más que nada para... Marcar el presidente. Exacto. Y esa circunstancia de terminar, en definitiva, en disputa con otro Zaguinetti, ¿cómo les resultó desde el punto de vista personal? No, yo tengo muy buena relación, obviamente, con mi primo, con mi tío, tengo muy buena relación. No hubo disputa en ningún momento, o sea, cuando el nombre mío fue el que se ratificó, me llamaron para felicitarme y lo más, por no hacer las órdenes, así que no. No hubo ningún tipo de disputa. Respecto a, bueno, los lineamientos del Ministerio de Turismo, imagino, obviamente, que es continuar con lo que venía siendo Tabaré Viera, en definitiva, que es su líder político en este momento como precandidato, ¿qué puntos distintivos entiende que tuvo esa gestión en el Ministerio de Turismo? Nosotros participamos de la administración de Tabaré Viera, obviamente, veníamos trabajando conformes y, obviamente, consustanciados con la forma de llevar la administración del exministro. Es un ministerio que el Ministro de Tabaré Viera lo recibió de una forma y, obviamente, yo lo recibí de otra forma totalmente distinta. A Tabaré Viera le toca asumir en medio del escándalo que había significado la gestión de Germán Cardoso y las distintas denuncias que se habían hecho en su momento. Estuvo el tema de Quirma, etcétera, un caso muy sonado. Usted dice, ¿usted lo recibió en otra simultánea? No, pero yo lo decía más que nada por el tema de la pandemia, estaban saliendo de la pandemia, había otro tipo de situaciones dentro del Ministerio que no es la que estamos viendo hoy en día. Igual la situación política que menciona Nico es inevitable. Pero esa mención, yo me parece también que fue mucho más trascendido de prensa y prensa y demás de lo que, efectivamente, hoy en la justicia todavía no hay ningún tipo de definición. Sí, obviamente, se generó. ¿A usted no le parecería raro contratar con fronteras cerradas una comunicación digital de una empresa cuyas referencias casi que no se conocen? ¿Lo haría usted como Ministro? Nosotros tenemos otra forma de trabajar. Claro, entonces no, eso es un ruido de prensa, ¿no? Está bien, pero yo no sé. Si usted no acompaña esa decisión política, más allá de la... Yo no sé cómo se manejó en el anterior. Nosotros, con el Ministro Tabaré Viera, de un promedio de los últimos 10 años sacamos un informe de que había 40, 41 insistencias de gasto por año de la administración. Y nosotros eso lo bajamos a dos. Eso quiere decir que nosotros trabajamos con planificación, con orden y demás, que creemos que es como tiene que trabajar el Ministerio y el Estado. En el Ministerio de Turismo o en los otros ministerios, la insistencia de gasto es una orden de... es una... está habilitado constitucionalmente. Y es bastante común. No es nada y... Exactamente. Nosotros entendemos que lo común es que justamente no haya insistencia de gasto. Y bueno, tenemos otra forma de trabajar. No quiere decir... Nosotros entendemos que es la mejor. Otro tendrá que tenga otra forma de trabajar. ¿Cómo está manejando el tema de la publicidad digital? Nosotros toda la publicidad pasa a través de la agencia de publicidad que tenemos contratado. Que dicho sea paso, ahora estamos sin la agencia de publicidad porque estamos en un proceso competitivo, en una licitación que fue observada por el Tribunal de Cuenta, la primera. Y con nosotros, como le decía anteriormente, no reiteramos en el gasto. Entonces se llamó a una nueva licitación que ahora está en curso. En estos días se está haciendo la apertura económica. Y bueno, veremos a ver cuál es el resultado que nos arroja la intervención del Tribunal de Cuenta. Pero estamos confiados en que se va a resolver eso pronto. Y le decía, todo lo que son las contrataciones pasan por ese mecanismo que está legalmente establecido. Volviendo a hablar un poco de política, la interna del Partido Colorado tenía 8 candidatos, ahora tiene 7 por la baja de su vida. ¿Qué tiene Tabar Riviera para poder ganar esa interna? Tabar Riviera tiene la experiencia que algunos de repente lo ven como algo negativo, yo lo veo como algo positivo. Cuando uno arranca la actividad política y después de 40 años tiene más gente que lo quiere cuando arrancó, es porque las cosas les hizo bien. Entonces es evidente que es un gran administrador, un gran político, en todos los lugares de administración que tuvo una gestión realmente muy buena, en la actividad legislativa también, es reconocido obviamente por todo el sector político, como alguien conciliador, un gran administrador. Entonces esa es una de las gran diferencias que tiene con respecto a los otros candidatos, también son obviamente muy buenos, y hay una variedad muy importante dentro del partido. Los otros candidatos están saliendo ya con propuestas fuertes en distintos sentidos, ¿cuál va a ser el fuerte de Tabar Riviera? Bueno, Tabar Riviera también ha salido con propuestas en distintos sentidos, desde el punto de vista de seguridad, el tema de la baja o la reducción de la jornada laboral, ha salido también con muchas propuestas de Tabar Riviera, y son propuestas que entiendo que son totalmente compartibles y por lo menos discutibles para que se plantee esa situación de discusión en la ciudadanía para ver por dónde queremos ir como país. Y la interna del Partido Colegado tiene una dificultad de la cual hemos hablado mucho, por lo pronto, cuando se miran las encuestas, porque como la intención de voto es baja, el margen de error es bastante elevado, y como la interna más está atomizada, los votos están repartidos, y eso vuelve muy difícil leer qué es lo que está pasando en la interna colorada. Hay un agregado extra para el caso de Tabar Riviera, que es que se entiende que tiene un par de bastiones electorales que no se sabe si se pueden medir con demasiada precisión, el caso de Rivera y el caso de Salto por el apoyo de Germán Coutinho, con lo cual también se puede entender que hay un voto que capaz que no se está tomando de manera muy fina. Más allá de eso, da la impresión, y con todas esas saludades, da la impresión de que es uno de los nombres que no ha terminado de prender, porque las distintas encuestas muestran a Robert Silva y a Andrés Ojeda arriba, Cifra no estaba mostrando de la interna colorada, pero en su última medición dijo que los tres nombres que venían picando más arriba eran Robert Silva, Andrés Ojeda y Gabriel Gurméndez, y como que el de Tabar Riviera no termina de entreverarse entre los primeros. ¿Ustedes qué percepción tienen a propósito de eso? Yo personalmente las encuestas las tomó como un insumo, pero que realmente no me transmiten la seguridad que correspondería, por lo menos personalmente. Yo me acuerdo en el 2019, en agosto del 2019, ya con los candidatos en carrera, las encuestas le dan a Talvis 19,5 y 21% a Luis Lacalle Pau. O sea, el porcentaje de colorados que están en las encuestas que habíamos arrancado con un 3% en seis meses, cambió del 3% al 19. Es muy relativo. Dentro de la interna propia del partido colorado, nosotros de repente, yo no soy de Montediano, soy de Mercedes, pero los que vivimos más que nada acá en el sur del país tenemos una percepción de la política que no es la real, el país es otro. Y del río Negro para arriba, la presencia de la área de Viera, del senador Germán Coutinho, de Walter Berry y de otros dirigentes muy fuerte. Entonces, las encuestas hay que ver también desde qué punto de vista se hacen, dónde es que se realiza, una cosa es Montevideo del sur y otra cosa es el norte. Entonces, y el país es todo. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de sondeos? ¿Ustedes en forma interna? Yo estoy bastante abocado al Ministerio, entonces realmente no estoy mucho con el tema de las encuestas. Lo que sí tengo como antecedentes son los antecedentes inmediatos objetivos que son los resultados de las encuestas anteriores. Y cómo vienen esas encuestas, esos resultados dándose en el correr de tiempo. En tres, cuatro períodos, en la Intendencia de Rivera, el partido colorado sacó 10, 12 mil votos, en Salto estaban más o menos en la misma cantidad, solo con esa cantidad de votos, que es donde Tabaré-Viera tiene gran presencia, casi mayoritaria, casi mayoritaria, mayoritaria, de una forma importante, los números que están hoy reflejándose no se condicen. Solo con esos departamentos. O sea, la esperanza es que el predicamento que tiene Tabaré-Viera en Rivera y Coutinho en Salto, termine que se ha influyendo decisivamente. Berri en País Andú, tenemos dirigentes en Artigas, tenemos dirigentes de Tacuarembó, y en el sur obviamente tenemos unos cuantos dirigentes también importantes. O sea, por eso le digo que las encuestas yo para mí no las tomo mucho porque obviamente entiendo que se hace más en referencia al sur del país y no toma la globalidad del país. Y mucha más población, ¿no? Mucha más gente que vota, ¿no? Sí, está bien, pero cuando tenemos, no sé cuántos dirigentes tienen la cantidad de votos que tienen Rivera y Salto en el resto del país. Entonces es lo que yo decía, que la influencia en esos dos departamentos termine torciendo. En esos departamentos, pero también hay otros departamentos en el norte del país que también tienen dirigentes importantes y que tienen también su caudal electoral importante. ¿Ustedes confían en que puede ser una sorpresa? No entendemos que sea una sorpresa porque... Una sorpresa cuando... Sorpresa de acuerdo a la información que se está manejando. Yo creo, mira, dentro del partido Colorado, en la interna, todos los que trabajamos en el partido sabemos cómo son las cosas y entendemos. Para la gente, para la afuera, con las publicaciones, las encuestas, de repente se puede generar otro pensamiento. En la interna me parece que tenemos todo claro cómo van a ser las cosas. Claro, ahí la discusión es... Se entiende que en las internas el voto de la estructura, donde ahí es fuerte Tabaré Viera, tracciona muchísimo porque la elección no es obligatoria. Hay una discusión, Andrés Ojeda ha puesto algún antecedente arriba de la mesa diciendo, bueno, miremos el caso de Talvi, en definitiva, si bien había montado una estructura, en realidad, claramente Sanguinetti tenía más estructura en las elecciones de 2019 y, sin embargo, perdió. El voto de opinión ahí terminó influyendo mucho más de lo que suele pensarse en una interna de pocos votos donde hay un candidato con mucha más estructura que el otro. Sí, son situaciones distintas. En la interna anterior había dos candidatos fuertes, ahora hay más de unos cuantos. Y puede ser una opción, totalmente. Andrés es un muy buen candidato, como lo es tanto Germán, Gabriel, Carolina, Zayda, tenemos Guzmán, o sea, puede ser. Lo que nosotros sabemos en la interna es cómo son las cosas y la importancia de la estructura. ¿La interrupción de Ojeda dividió a los Sanguinetti? Aparentemente. Pero es un tema electoral, no más que después del 1 de julio seguiremos trabajando como siempre. Se reúnen de vuelta. ¿Eh? Se reúnen de vuelta en torno al que gana. Desde el punto de vista político, sí, desde el punto de vista familiar, siempre estamos juntos. Eduardo Sanguinetti, Ministro de Turismo, muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Muy amable. Muy bien, hacemos un corto al regreso.